Hemos venido a nuestro Dios en esta mañana a encontrarnos contigo. Hemos venido a estudiar tu palabra. Permite, oh Dios, que tu espíritu nos arroe, nos enseñe, nos instruya, nos capacite para poder esperarte en gloria y en majestad. Te lo rogamos en los méritos y en el amor de Jesús. Amén. Bien, podemos tomar asiento. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar delante de ustedes. Gracias a Dios porque tenemos todavía el privilegio de estar en armonía con Dios, ¿no es cierto? Gracias porque Dios nos da la oportunidad de por nuestro propio pie venir a adorarlo. Gracias porque tenemos la libertad para adorarlo. Y gracias por su divino amor. Estoy contento con mi Dios porque en esta semana, como dijo el pastor, ha nacido mi nietecita. Saben que todos tenemos un sobrenombre. Por lo menos de esos tres nietos, yo soy para ellos, no su abuelo, mi sobrenombre es tu tía. Y para nosotros ellos, los dos primeros son los pulchinos, el pulchino y la pulchina. Y ahora, ellos bautizaron a la que acaba de nacer el martes al amanecer, con Blaise. No sé por qué. Y a Elifelet le decimos hijo. Así que, solo a Nani no le hemos puesto ningún sobrenombre. Pero me siento contento de que ya, gracias al cielo, tenemos tres nietos. Bueno, los años han pasado. Y, pues no podemos negarlo. Los años pasan y no pasan en balde. Así que, en esta mañana, quiero que entremos a estudiar un texto que es muy significativo para mí de manera personal. Hace muchos años atrás, yo era un adolescente. Llegué uno de los pastores de la Unión y tuvo una linda semana de oración. En mi pueblo, en mi rancho. Linda. Era tan linda. Y le dio tanto énfasis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Acerca del comportamiento que uno de los hermanos, el más santo de la iglesia, el más santo, lo pusieron a hacer una oración y dijo, No estoy venciendo mis pecados lo suficientemente, Señor. De modo que probablemente no me alcance el tiempo para conseguir la vestidura blanca e impedirte que borres mi nombre. El texto estaba siendo usado como el comportamiento. Pero es un texto que es el archienemigo de Dios, ha subrayado con un plumón amarillo, queriendo que nosotros entendamos que habla del comportamiento. Muchos hemos crecido en esta iglesia con la típica expresión de que se enfatiza el comportamiento. Así que en esta mañana, quisiera que nos metiéramos en este texto para ver lo que está diciendo y lo que no está diciendo. Y quiero invitarles a que abran su Biblia. Ojalá que todos la traigan. Hasta los pequeñitos deben traer su Biblia a la iglesia de recién nacido. Cómplele su Biblia. Para que el niño la traiga a la iglesia es bien importante. Y miren lo que dice el texto. Apocalipsis 3, versículo 5. En esta primera lectura, suena como si debemos vencer nuestros pecados. Con el fin de ser vestidos con vestiduras blancas. Y no haber borrado nuestros nombres del libro de la vida. Sino que Jesús los confiese o nos confiese delante de su Padre y delante de sus ángeles. Pero justamente aquí, queridos hermanos, está la gran piedra en el camino. Pues podríamos pensar, como pensó el hermano, no estoy venciendo mis pecados lo suficientemente, Señor. De modo que probablemente no me alcance el tiempo. Y el hombre era un gran cristiano. Para conseguir la vestidura blanca. E impedirte que borres mi nombre. ¿Qué difícil y desalentador sería si dependiera de nosotros el salir sin pecados de cada situación que enfrentáramos? Sería muy difícil. De modo que comencemos adecuadamente por la primera fase del texto en cuestión. Y tratemos de entenderlo. El vencedor. Ese vencedor. ¿Qué venció? Saben, queridos, el texto no puede estar hablando de que nosotros podamos vencer nuestros pecados. Eso es algo que el texto no dice. Porque si tenemos que vencer nuestros pecados para mantener nuestro nombre en el libro, seríamos semejantes a una persona que va en su auto. El claxon no funciona. Y al llegar a su taller preferido, ahora encuentra que hay un portonote grandote porque los malitos han llegado. Y dice en el portón, toque la bocina para que le atendamos. Aunque se baje del coche, toque. No, la indicación es toque la bocina. Estaría sin ayuda, sin esperanza. Sin embargo, por visible que parezca, muchos de nosotros gastamos tiempo y malgastamos esfuerzo tratando de vencer nuestros pecados. Cuando me remoto a los años de mi adolescencia, y recuerdo todos los esfuerzos que hacía para vencer alguna práctica inadecuada. Un día, en esa semana de oración, mis padres me llaman, mi mamá en forma especial y me dijo, hijo, siéntate. Dice, hijo, tú tienes siete pecados que no puedes vencer. El fútbol. Me encantaba el fútbol. De paso, lo que vio en la televisión es solo fútbol. Y ella decía, es un pecado. Y decía, otro, otro. Así que cuando los dos se me pusieron enfrente, yo le dije, papás, sí, yo voy a luchar con ellos. Y estaba luchando con eso, con otro, con otro. Y una de mis hermanas, curiosa, escribe cien más y me los da. Pues uno puede desanimarme. Esto es lo que puede causar desánimo. Por lo tanto, lo que no está diciendo el texto es que tengamos que vencer los pecados de las siete iglesias, a las cuales se refiere Apocalipsis 2 y 3. Tal vez contextualmente podríamos decir que está hablando de todas las manifestaciones del mal en las siete iglesias del Apocalipsis. Pero es claro, hermanos, que nunca lograremos vencer el mal en cualquiera de sus manifestaciones. Como seres humanos, no podremos. Vean lo que dice Santiago 4, 7. Vamos allá. Santiago capítulo 4, ahí está cerquitita. Versículo 7. Vean lo que dice. Vamos, abran su Biblia conmigo. Dice Santiago, someteos que, pues a Dios. ¿Y qué dice? Resistid al diablo. ¿Y qué expresa creíos? ¿Y de vosotros qué pasa? Noten que el texto nos dice ¿Cómo resistir al diablo? Esto es sometiéndonos ¿a quién? A Dios. No por nosotros mismos. No con nuestro esfuerzo. Sino con una vida sometida a Dios. De modo que lo que el texto está hablando acerca del problema real del pecado es vivir separados de Dios. Por lo tanto, el vencedor se refiere a la persona que puso a Jesús como prioridad máxima en su vida diaria. Por favor, note en el texto de la diferencia entre una interpretación centrada en el comportamiento que era como le dábamos en la época mía a este texto deben ser nuestros pecados o malos pensamientos. apartada de Dios y otra centrada en vivir una vida de relación con Él. Y es bonito vivir una vida de relación con Él. Yo viajo y durante todo el viaje voy orando. Durante todo el viaje voy diciéndole a Dios si voy manejando permite que el coche llegue bien. Cada rato escucho un ruido y le ruego a Dios Señor quita ese ruido. Ahora bien, si por la gracia de Dios respondo a su invitación para vencer el pecado y venzo una vida apartada de Dios y comienzo acercándome a Él permaneciendo a su lado día tras día entonces dice Apocalipsis 3.5 recibo una promesa incluida en el texto por lo cual deberíamos estar verdaderamente agradecidos ¿cuál es la promesa? El vencedor que dice ¿será vestido de qué? de vestiduras blancas de manera que aquí hay buenas nuevas si entiendo lo que significa dejar de vivir apartado de Cristo día a día estoy en camino de ser vestido con vestiduras blancas ¿y qué es eso? de ser vestido con vestiduras blancas ah en el interior de este texto descansa un problema puesto que sorprendentemente mucha gente identifica la vestidura blanca como la justicia de Cristo para nosotros o sea lo que llamamos justicia imputada pero esto no es lo que menciona el texto aquí de lo que el texto está hablando es la justicia de Cristo en nosotros o sea la justicia impartida o lo que llamamos en otras palabras santificación permítanme darle una evidencia de esto vamos Apocalipsis capítulo 19 un poquito más adelante Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8 miren lo que dice gozémonos y alegremos gloria porque porque ha llegado las bodas del cordero y su esposa sea que y a ella a la esposa se le ha concedido que se vista de que de lino fino limpio y que y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de que de todos los santos en otras versiones también se enfatiza la idea de acciones buenas obras obviamente se está refiendo la justicia de Cristo obrando en nuestra vida en hechos y acciones la cual llamamos justicia impartida yo traigo conmigo un libro a mí me gusta mucho los libros de Espíritu y profecía y me gustaría me gustaría que usted fuera esta tarde y leyera un capítulo ante el Tribunal Supremo vale la pena este capítulo solo por eso lo traje para que invitarle a que vaya y coja su libro rojo y vea que es lo que está pasando el libro Palabras de Vida de Gran Maestro que es este clarifica ante el capítulo llamado ante el Tribunal Supremo leamos unas cuantas líneas que es el vestido el vestido de la parábola dice este libro referido en Mateo 22 representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo es un vestido blanco no es un carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo no dice tendrán que o deben poseer no dice el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo aquí la promesa y dice este libro página 311 este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana en otras palabras no puedes por tu propia cuenta vencer los pecados no este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana ninguna de nuestras buenas obras están mezcladas en este tejido es totalmente un manto de Dios mira lo que dice este libro palabra de vida gran maestro en la página 253 un párrafo que describe el manto que poseerán los fieles hijos de Dios cuando nos sometemos a Cristo el corazón se une con su corazón la voluntad se fusiona con su voluntad la mente llega a ser una con su mente los pensamientos se sujetan a él vivimos su vida esto es lo que significa estar vestidos con el manto de la justicia de Cristo y mira lo que dice voy a leerlo textualmente de acá mira lo que dice el texto en la página 255 de palabras de vida gran maestro cuando un alma recibe a Cristo recibe el poder para vivir la vida de Cristo cuando un alma recibe a Cristo recibe el poder para vivir la vida de Cristo yo no recuerdo cuando mi madre se convirtió pero me contaron después la única protestante en todo el rancho y antes había sido hija de María una fiel seguidora de la Virgen María hija de María llegan los hermanos el abuelito del pastor Misael hermano Castañeda los encuentra la gente por la vía iban de Ciudad Grande a mi pueblo los rodearon las mujeres los golpearon les tiraron el proyector a la vía dejaron todo tirado allí iban golpeados llegaron a la casa y mi madre los recibe le dan el evangelio y se convierte y cambian las cosas en la vida de nosotros había casi persecución pero mi madre una fiel fiel ahora estaba unida a Cristo y ahora tenía el poder de Cristo para ser sustentada así que poniendo Apocalipsis capítulo 3 verso 5 junto con esto podemos concluir que el asunto real de tratar de vivir una vida victoriosa cerca de Dios día tras día es lo que debemos hacer y si vencemos la tendencia humana de apartarnos la promesa es que seremos vestidos con su justicia impartida la cual obrará en la vida de cada uno de nosotros esto claramente se refiere al cambio de carácter mi madre no se dejaba de nadie pero después de que se convirtió hasta la golpearon su propia madre cogió una pala y le iba a dar en la cabeza cuando su propio esposo de mi tía le cogió la pala la metió mi madre llegó toda lastimada a la casa contenta feliz y nunca dejó mis hermanas eran las bailadoras y mis hermanos eran los bailadores del pueblo y ella oraba por ellos y hoy todos estamos en la iglesia 114 somos en total todos en la iglesia por una madre fiel porque vivió una vida cerca de Dios si la primera parte del texto se estuviera refiriendo a que nosotros vencemos nuestros pecados entonces nunca conseguiríamos llegar a la segunda parte del manto de la justicia de Cristo porque ser vestido con vestiduras blancas es la manera como vencemos nuestros pecados hay un interesante texto allí mismo en Apocalipsis 16 vamos allí abre tu Biblia Apocalipsis capítulo 16 habla conmigo 16 el versículo 15 mira lo que dice he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que que el que vela y guarda que guarda sus ropas para que no ande que y vean que queridos de nuevo en Apocalipsis las vestiduras son la justicia de Cristo obrando en la vida del ser humano y es a esto a lo que necesitamos prestar atención a lo que estamos permitiendo que Dios haga para vencer nuestra tendencia a vivir separado de Él y para proveernos de este manto celestial de manera que no estemos desnudos y no seamos dice el texto más avergonzados otro texto que incluye el mismo pensamiento se encuentra en primera de Juan 2 28 y este no lo olviden primera de Juan 2 28 si olvidas todo no olvides esto mira lo que dice hijitos permanecer en él primera de Juan 2 28 ahora hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él que avergonzados cuál es la clave queridos cuál es el secreto para no ser avergonzados en su venida es estar con él es habitar con Jesús es aceptarle a él qué significa esto mantenernos en una relación con nuestro Señor Jesucristo día a día y qué significa mantenerse día a día con Cristo que estamos involucrados en ser lo que dice Apocalipsis 3 5 la primera fase el que venciere de modo que podamos ser vestidos de vestiduras blancas de esto habla Apocalipsis 3 5 la siguiente parte de Apocalipsis versículo capítulo 3 verso 5 dice y no borraré su nombre de dónde ah qué privilegio tan grande imagínate pero qué triste sería que yo llegue al cielo y que no encuentre a mi madre allí para mí sería lo más triste y que camine una cuadra y encuentre quien le vendía la droga a mis amigos será triste queridos que nuestros hijos no estén ahí nosotros luchamos a los partidos por nuestros hijos ya están grandes ya uno tiene tres hijos y todavía oramos todos los días por ellos el grande todavía no es casado pero todos los días oramos y cómo te va en la iglesia y cómo haces esto anoche mi esposa escribió un recado deseándoles felizado diciéndoles que alegría es que los hijos estén cerca de Dios ese es el camino para ser vestidos con vestiduras blancas ese es el camino para que no sea borrado nuestro nombre del libro de la vida lo que indica que en algún momento deben haber ingresado nuestros nombres en el libro de la vida no es cierto algunos dicen o yo entendí cuando estudié que nuestros nombres eran ingresados cuando nacimos pero ahora he entendido en el estudio de la palabra porque el conflicto de los siglos así lo dice que es cuando entregamos nuestra vida a Jesús mira lo que dice conflicto de los siglos página 534 el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios en la misma página 537 y 538 el mismo libro clarifica que aquellos nombres que serán dejados o borrados del libro de la vida son los de quienes creyeron en Jesús y no persistieron sus nombres serán retirados del libro de la vida y en la página 481 se hace referencia a la investigación de los casos de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo incluso los que meramente profesaron ser cristianos están registrados en la ley solo profesaron es muy interesante entonces que Dios irá hasta las últimas consecuencias en su preocupación por conseguir que cada uno entre en su reino nació mi nieta va a caminar con Dios cuando dedique su vida a Jesús va a ser anotada en el reino de los cielos pero las cosas más interesantes que pudiéramos haber pensado quienes vinieron solo a la iglesia para hacer profesión de fe quienes tomaron como un club la iglesia también están escritos en el cielo Dios está tan ansioso por conseguir que todos entren que incluso escribió el nombre de quienes solo profesaron creer en el no es asombroso creidos no es algo completamente maravilloso entonces por supuesto viene el juicio preadvenimiento durante este juicio preadvenimiento Dios descubre quienes realmente han aceptado a Cristo y han permanecido con Él y sus nombres no son borrados entonces lo que dice Apocalipsis 3.5 y confesaré la tercera parte su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles vean lo que dice Jesús en Mateo 10.32 vamos allá Mateo capítulo 10 versículo 32 mira lo que expresa este texto es bien interesante Mateo capítulo 10 versículo 32 mira lo que dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré que dice delante de mi Padre que está aquí pastor podría decirme alguien usted está diciendo que aquí opera el principio de que si me rascas te rasco bueno suena a eso porque dice además cualquiera que niegue delante de los hombres me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está aquí así de simple y queridos te pregunto en esta mañana a que se puede comparar el tener a Jesús de pie y confesándome a mí delante de su Padre y delante de sus ángeles bueno cuando nuestros nombres vengan a juicio y no estemos allí porque el juicio perdonamiento acontece antes de que estemos allí y Jesús vaya en nuestro lugar y diga yo les dije a ellos que no tendrían que estar aquí porque son mis amigos y yo soy su amigo y estoy aquí representándolos y dice el Espíritu y el Espíritu que algún día chequearemos los videos de ese juicio en el reino y observaremos esos videos bien volvamos al que venciere que es lo que vencemos en Apocalipsis 3.5 vencemos la autodependencia por responder a la amante atracción de Dios te olvidas de ti aceptas a Jesús y te haces vencedor Juan 16 9 dice que no confiar en Jesús es pecado Romanos 14 23 expresa que todo lo que no es de fe es pecado como comenzamos bueno comenzamos con nuestra conversión crucificados con Cristo por eso el apóstol Pablo escribió cuando los Galatas Galatas capítulo 2 versículo que 20 con Cristo estoy que con Cristo estoy juntamente crucificado y que dice el texto y vivo dice el apóstol Pablo no ya yo más vive quien que significa esto esto significa queridos que estoy muerto vengo vengo a darme cuenta de que encuentro el tiempo difícil la eternidad y si no acepto a Jesús estoy hacia la muerte segura porque es demasiado grande para mí he llegado al final de mis propios recursos pero todos tendremos que llegar allí ya sea que llegamos fuertes o débiles al punto donde nos damos cuenta que no somos lo suficientemente grandes para manejar el tiempo mucho menos la eternidad y por eso le pedimos a Jesús que sea nuestro salvador le pedimos a Jesús que sea nuestro señor le pedimos a Jesús que sea nuestro amigo esto es realmente el momento cuando comienza la vida cristiana ahora como se mantiene la vida cristiana Hebreos capítulo 4 capítulo 12 perdón verso 4 vamos a abrirlo Hebreos capítulo 12 verso 4 mira lo que expresa el apóstol Pablo Hebreos 12 4 pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra que ay Jesús es nuestro ejemplo aquí y Jesús nunca disputó contra los pecados por favor subraya esto Jesús no tuvo la tribulación desear cometer pecados si tú investigas esto cuidadosamente encontrarás que esos pecados que nosotros usualmente llamamos pecados eran del disgusto de Jesús Él sentía repulsión por ellos Él batalló con pecados Él no batalló con pecados pero sí con el pecado hasta la sangre dice y el diablo lo apremió todo el camino tratando de conseguir que se separara de su padre el cual era el tema concreto del pecado en otras palabras la esencia de las tentaciones de Satanás diciéndote a ti o al oído tú eres lo suficientemente grande como para vivir por ti mismo después de todo eres hijo de Dios pero queridos dice el Espíritu de la profecía que nada separó a Jesús de su padre vivían en estrecha intimidad cuando Jesús estuvo en esta tierra no se se separó nunca de su padre y Él resistió hasta la sangre para permanecer en esa relación has resistido tú hasta la sangre o estás contento con leer un texto rápidamente por la mañana poniendo la mano sobre el picaporte para abrir la puerta listo para enfrentarte la vida con tu propia fortaleza 1 Juan 2 28 menciona este punto tan importante claramente dice ahora hijitos permanecer en mí morar con Él permanecer en una relación con Él día a día y si tú lo haces no serás avergonzado cuando venga porque tendrás puesta la vestimenta esta es una promesa si venzo sobrevivir la vida aparte de Jesús el vestido blanco estará allí es una promesa la vestimenta que tendrá el pueblo de Dios y tú dices pero pastor no la tengo pero la tendrás es una promesa es por eso que yo estoy bien agradecido por Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 oro porque seas un vencedor oro porque tu nombre no sea borrado del libro de la vida y oro para que Jesús confiese nuestros nombres delante de su Padre y delante de sus santos ángeles esa es mi oración y mi deseo en esta mañana y delante de su Padre